Muy buenas tardes. Como complemento a la sesión anterior, que veíamos cómo se sacaba los tipos de errores, error absoluto, error relativo de un instrumento de medida, vamos a seguir con la parte práctica, pues chicos. Recuerden, recuerden. A ver, ¿quién me dice para recordar la fórmula para hallar el error relativo? ¿Cómo se sacaba? A ver, Adrián. El error absoluto, ¿cómo se sacaba? No sé cómo decirle, es que lo tengo acá escrito como... XM menos XV. A ver, otro, otro, otro. XV es valor... Valor medido. Valor medido. ¿Qué diferencia entre el valor medido? Valor medido. Valor medido menos... El valor verdadero. Valor verdadero. Muy bien, chicos. Ya está. Eso no tienen que olvidarse, ¿ya? ¿Y cómo se sacaba el valor relativo? A ver, Chaguayo, dime el valor relativo, hija. ¿Qué diferencia entre el valor? ¿Qué diferencia entre el valor? ¿Qué diferencia entre el valor? Chaguayo. XM. 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 Menos... No, ese era error absoluto, ¿no? ¿Puedo participar yo? Sí, sí. Dime, dime. Valor verdadero. Valor absoluto sobre valor verdadero. Valor verdadero. Valor verdadero. Valor verdadero. Valor verdadero. Valor verdadero, vamos a poner acá. Valor de X verdadero. Valor de X verdadero. Valor de X verdadero. Valor de X verdadero. ¿No? Chaguayo, no puede ser que nos olvidemos de ayer para hoy día, hijita. Tienes que repasar. Póngale cero, póngale cero. Chaguayo. Ya, este es un repaso, chicos, para poder recordar. Por eso es importante que veas tu repaso con los videos que están colgados en la plataforma. En vez de estar viendo Netflix, mejor ponte a ver los videos. ¿Ya? ¿Ves, chaguayo? Ya, listo. Chicos, aquí habla. A ver, apaguen su micro, por favor, para empezar. Yo voy a parar de rato en rato para preguntar. Voy a hacer con nombres, hijo. Ya, para tener un orden. O lo otro que podrías hacer es levantar la manito, porque puedes levantar la mano. Bueno, ¿de acuerdo? A ver, listo. En este problema nos dicen, redondea tres cifras significativas los siguientes números. A ver, Carlita Toledo. Carla. ¿Cuál sería, cómo sería el redondeo a tres cifras significativas, hija? Díctame. 1,616. 662 nomás, ¿no? Porque recuerda que dice tres... Ya, sí, 72. Claro, porque dice tres cifras significativas. Cuenta con... Ay, 25, 25, 25, 25. Recuerda que las cifras significativas también en la parte entera, ¿de acuerdo? Hay que recordar eso. A ver, este... Ya, Andrea, reivindícate, por favor, chaguayo. A tres... Dime, hija. 1,63. 1,63. Excelente, muy bien. Así es. Gracias, Carlita. Gracias, Andrea. Seguimos por ahí. A ver, Milagro Santón. ¿La voy a entrar? Sí. Ya, dime, hija. 1,61. 1,61. Por ahí está... Lucianito que levantó la mano. Me da alegría, Lucianito. Ya. Lucianito, es tu oportunidad de hacerte famoso. Vamos. 1,63, profesor. ¿63? ¿Puedo participar? Ya, dime. 1,62. Ya pueden hablar. A ver, a ver. Lucianito tuvo dudas. Luciano. Luciano. Sí. Como nos están pidiendo tres cifras significativas, yo cuento. 1, 2, 3. Pero si la cifra que después de esa tercera es o 5 o una cifra mayor que 5, se le aumenta una unidad a la cifra inmediata superior. ¿De acuerdo? O sea, hubiera sido 3. Pero como es 0, creo que es 62. ¿De acuerdo, hijo? ¿Ya la tienes? Sí, entendí, profesor. Ya. Sí, profesor, gracias. Listo. Entonces, si ya entendiste. Hola, Romina. Hola, Geraldín. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, Lucianito. Ya está claro, chicos. Chicos, ¿está claro cómo se redondea tres cifras significativas? A ver, acostadito. Sí, sí. Lucianito, dame este mismo valor a cuatro cifras significativas. A ver, dictame. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? La primera, ¿verdad? Sí, la primera, hijo. A cuatro cifras significativas. Ay. En ese caso sería el 1,1, no sé, profesor. Sí, sí, pues cuatro. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Espérate, espérate. Déjale que aprenda. Déjale que aprenda. Un ratito, un ratito, chicos. Si era un cinco. Cuando era un cinco, el mayor que cinco era... No, pero primero cuentas. Luciano, ¿cuántas cifras te estoy diciendo? ¿Cuatro, sí o no? Sí, sí, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí tienes que parar. Pero la cifra siguiente que sigue, ¿cuánto es? Seis. Seis. Entonces, este tiene que aumentar en uno. ¿Cuánto sería entonces? Seis. Claro, uno. Ya no cinco, sino seis. Seis. Ah, ya. ¿Por qué, profe? Porque este es cinco. Cuando la cifra que viene luego de completar la cantidad de cifras significativas es cinco o mayor que cinco, aumenta la cifra de orden inmediato superior, aumenta en una unidad. ¿De acuerdo, hijo? ¿Ya la tienes? ¿Sí? Sí, ahí. A ver. Te creo, te creo. Mira, mira, mira acá, mira acá. Escúchame. Quiero para cinco cifras significativas, Lucianito. Ahora sí. Lúcete. Ya, con la misma, ¿no? Claro, con la misma, hijo. Ya. Uno. No, espere, espere. Sí, está bien. Uno. Está bien. Ya. Uno, coma seis. Ajá. Uno. Ajá. Seis. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, venga. Cinco sería. Cinco, cinco. ¿Y qué más? En este caso sería el dos, ¿no? Seis. Seis. Claro, ya. Claro, porque no es que el siguiente, ¿cuánto es? Dos. ¿Dos es cinco o mayor que cinco? No. Entonces no. No. ¿De acuerdo, hijo? Ahora sí la tienes. Ah, creo que. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Listo, chicos. Entonces vamos a seguir. Cuando es con cero. Cuando es con cero se deja también, ¿de acuerdo? Ah, ok, ok. Listo. Vamos a seguir, chicos. Listo. Bien. Esa parte ya está resuelta. Está sencillo. Esta va a ser tu tareita de esta semana, miren. Pero bueno, aparte que te voy a tomar esta semana, sí tomo examen de física, ¿ya? Ah, dice, a ver, ayúdame, Cieza, ayúdame, por favor, Cieza. Sí. Ayúdame, hijita, a leer el enunciado. ¿Qué nos piden? Realiza una investigación sobre los instrumentos de medida. Luego completa el siguiente cuadro. Ya, o sea, ¿qué tienes que hacer acá? Vamos a elegir nosotros, a ver. A ver, Adrián, dame un instrumento de medida. Cualquier, el que se tenga en la mente. Un termómetro. Ya, pero uno más, menos usual. A ver, uno menos usual. Barómetro. Ya, un barómetro. Excelente. Listo. Barómetro. Un barómetro. ¿Qué mide un barómetro, Adrián? Adrián. ¿Puedo contestar la presión? Ajá, muy bien, barómetro. Ya está, es el barómetro. La magnitud que mide, que mide la presión, ¿verdad? Lo acabas de contestar. Sí. Listo, la presión. ¿Y la unidad de medida, en qué se da? Pascal. También puede ser en pascales, muy bien. Esa es una unidad. Pero también puede ser en milímetros de mercurio, ¿no? O también puede ser en HP, ¿de acuerdo? Tú eliges esa medida, pero vas a investigar de ese instrumento que estás eligiendo, la magnitud y la unidad de medida. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Jack. ¿Qué te parece, si acá le ponemos, ¿conoces qué es un multitester? ¿Qué mide un multitester? ¿La glucosa? ¿Ah? ¿Nadie? La glucosa no se trata. ¿Qué? Ah, no sé. Chicos, esto es un multitester digital. ¿La electricidad? Seguramente cuando te vas a ir a un técnico, claro, mide el voltaje, mide la resistencia, mide los amperios, ¿ya? Seguramente cuando has invitado a tu casa y se te ha valorado algo y el técnico va a medir este, va con su multitester. O cuando te vas a un técnico para que arregle tu equipo o tu micro. También para ver si corre corriente. Claro, justamente para ello sirve. Este es un multitester. Este es un multitester digital, pero también hay multitester analógicos con la agujita. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes elegir qué es lo que quieres medir con ese multitester porque tiene varias unidades, varias cosas para medir. En un multitester, recuerda que más que nada se usa en electricidad y en ese multitester se cumple la famosa ley de Ohm, el virus, ¿no? ¿Te acuerdas que no hemos hecho, creo, contigo, electromagnetismo ni nada de eso el año pasado? No llegamos a eso. Este año vamos a llegar, ¿ya? Hola Andy, Ábalos, el famoso BIR, ¿de acuerdo? Todo eso puedes medir en un multitester. ¿Qué significa V, profe? Voltaje. ¿Qué significa I? Intensidad de corriente, intensidad y la resistencia, ¿de acuerdo? Voltaje, intensidad de corriente y resistencia o tensión, también se llama esto, ¿de acuerdo? El voltaje se mide en voltios, ¿de acuerdo? En voltios, en voltios. En voltios. La intensidad de corriente se mide en amperios, ¿de acuerdo? Que el símbolo es A. Y la resistencia se mide en ohmios. Este es el símbolo de ohmios. Ohm. Por eso que esto se llama como la ley de Ohm. Cuando estés en la universidad, vas a llevar un cursito que se llama circuito eléctrico. Ahí te van a enseñar esto hasta, lo vas a ver hasta en la sopa, ¿de acuerdo? Profe, pero yo voy a estudiar comunicación. Igualito vas a estudiar, ¿ya? Listo. Entonces, en la ley de Ohm vas a ver la ley de Kirchhoff, las mallas, los puntos y todo ello, ¿ya? Como algo adicional. Entonces acá vas a buscar el multitester. Apaguen su micro, chicos, porque escucho toda la discusión por ahí. Y a ver, listo. Multitester. La magnitud, ¿qué es lo que mide? Depende, tú eliges. O mides el voltaje, la intensidad o voltaje, perdón, la intensidad, la tensión o voltaje, la intensidad de corriente o la resistencia. Profe, ¿qué es la resistencia? Eso tiene que ver con la conductividad de la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pregunta, a ver, ¿quién me contesta eso? A ver, a ver, a ver. Cieza, Cieza, ¿por el vidrio se conduce la corriente o no? ¿Cómo? ¿Por el vidrio se conduce la corriente o no? No, el vidrio es un aislante, el plástico también, ¿no? La loza también. Profe, si yo este, o sea que si pongo eléctrico, no conduce la corriente ni la loza, ni el vidrio, ni el plástico, no. La madera, ¿qué dices? No, no sé. No, pues no, no. No conduce corrientes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esos materiales tienen alta resistencia a la conducción de la corriente, ¿de acuerdo? ¿Por eso está mojado igual? Así está mojado, hija, no lo... El agua, el agua sí conduce corriente, ¿ya? Lo que pasa es que de repente, si tú tienes un objeto que está mojado superficialmente y hay moléculas de agua que están consecutivas continuamente, ahí sí te va a pasar corriente, ¿ya? Pero si hay alguna parte seca, simplemente no va a conducir. Tienen alta resistencia a la corriente, por lo tanto, no lo aconduce. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Está claro? De acuerdo. Listo. Es algo extra para ir viendo. ¿Viste qué interesante es este tema de los instrumentos de medida? ¿Ya? Sí, sí. Sí, sí, ya. ¿Quién fue? ¿Miranda, seguro? No, fui. Vila. Vila. Hola, Fátima. Ya está. Chicos, seguimos entonces. Dame, a ver, Fátima, ya que estás por ahí, dame un instrumento de medida que... Algo que no se usa, sino más, a ver, ¿qué sería? Ya, mira, vamos a elegir un instrumento que lo usamos. Por ejemplo, yo lo uso. Ojalá que no te toque ningún familiar ni a ti. Por eso no hay que comer mucha azúcar, chicos. Ni gaseosa, ¿ya? Prohíbe, pero gaseosa. ¿De acuerdo? Antes yo consumía gaseosa a cantidades industriales, pero fue dañino. Escúchame, el glucómetro, ¿qué tal si lo trabajamos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ya, el glucómetro. Vas a averiguar el glucómetro. El glucómetro. Un glucómetro digital. Sí recuerda la imagen del glucómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo se accede? Sí. 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 ¿En qué se medía el glucómetro? Este es un glucómetro, chicos. Ustedes tienen, mira, acá tienen... Sí. Aquí tiene, esto tiene una barrita El nivel de azúcar ¿Le duele cuando lo hace? No, eso Saca sangre creo Sí, te saca sangre con un piquete Y eso lo que mide es la cantidad De glucosa que tienes en la sangre ¿Y cuál era el ¿Cuál era el intervalo El rango de que una persona Esté bien? A ver Si recuerdas Yo te compartí Hasta 110 ¿No? 90 a 110 ¿De acuerdo? Cuando una persona ya pasa de 110 150, 180 Hasta 300 No, ya tienes que ir al médico Ya caballero, no a insulina Porque si no, le puedes desmayar En cualquier momento y ya más quedas ¿De acuerdo? Por eso chicos No mucha azúcar ¿De acuerdo? Listo Halloween ¿Qué? Ya, seguimos chicos A ver, vamos a ver Tienes que ya elegimos el instrumento ¿Acá qué dijo Adrián? Un barómetro Mide la presión Después que quedamos acá Un multitester Y quedamos acá Un glucómetro Glucómetro Tú eliges la magnitudes Y la unidad de medida ¿De acuerdo? Listo Sigamos chicos Avanzando Acá tenemos un problema Que nos piden Esto lo hicimos ayer ¿Ya no? ¿Lo hicimos ayer o no? Sí Sí Está bien Está bien Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Pues para que puedas Aclarar esas dudas ¿De acuerdo? Acá tenemos Mira, el siguiente Vamos a hacer En la 13 hay dos problemas El ítem 1 Y el ítem 2 Listo chicos Miren acá Nos piden Nos dicen lo siguiente En la práctica de laboratorio De instrumentos de medición El profesor solicita a cada integrante De los diferentes grupos Medir la longitud de un clavo Es como te dije Todos están hoy día con su cinta métrica Te dije ayer Chicos Se han ido a traer su cinta Creo, ¿no? Sí, sí Ya ¿Tengan que traer su cinta, profe? ¿Ahorita? Claro Pues tenían que traer su cinta Para hacer una métrica Al final Espera, espera Ya Entonces Vamos a realizar esto Mientras que le damos tiempo A los que traigan su cinta métrica Ahí vamos a medir un objeto Un cuaderno Ya Miren Chicos Tenemos acá Utilizando el calibrador Los resultados obtenidos por un grupo Son los siguientes 12.27 1.26 Perdón 1.27 1.26 265 1.275 Y La medida real del clavo es 1.5 Nos piden hallar el valor absoluto Nos piden calcular el error absoluto Y el error porcentual Ya Pues ese Han comido ¿No? Primero para sacar el error absoluto Tenemos que sacar el valor medido El valor medio El valor promedio ¿No? Vamos a sacar primero El valor promedio Ayúdame hijo Por favor A ver Uno por uno Valor medido Vamos a ponerlo acá O promedio También ¿Ya? A ver Ayúdame Miranda 1.27 1.20 ¿Quién fue? ¿No fue Miranda? No Fue Romina Romina Ahora Miranda Gracias Romina ¿Quién sigue? Miranda ¿Quién? 1.265 centímetros 1.265 centímetros Muy bien Miranda 1.275 1.275 ¿No? 1.27 Gracias hija A ver ahora Cieza ¿Por ahí estás? Cieza Sí Ya dime ¿Qué más tengo que sumar hija? No sé profesor Es que no estuve por un momento Voy a traer la cinta Ya ¿Qué sigue hija? Mira ¿Qué sigue? Estamos sumando esta Más esta Más esta Vamos tres ya ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Una pregunta 1.27 Dime hijo Dime Gracias Gracias Cieza Dime ¿Quién preguntó? Yo Yo Luciano Ya Dime Lucianito Disculpe que le interrumpa En el 1.275 ¿Se eleva al cuadrado? ¿O solamente se deja ahí? ¿O también se considera? ¿No? ¿No? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? A eso te lo No, se considera Para sacar el promedio Se considera hijo ¿Ya? Siempre Ah, ok Gracias Luciano Gracias La declaración Listo 2.275 Chicos ¿Entre cuánto divido Para sacar el promedio? 5 Entre 5 5 5 Ya A ver ¿Quién me dice primero El valor medio? 1.275 1.27 ¿1.cuánto? 27 Total 1.27 27 ¿Así? Sí Ya Listo Entonces Si queremos sacar el error Absoluto Chicos El error Absoluto ¿A qué va a ser igual El error Absoluto? 1.27 1.27 ¿Menos quién? ¿Menos 1.2 ¿Es? 1.2 ¿No? 1.2 1.2 0.07 0.07 0.07 Ya está Valor absoluto Por lo tanto El error Absoluto El error absoluto Va a ser igual A 0. ¿Cuánto? 0 0.07 0.07 0.07 Ese sería el error absoluto Ahora tenemos que determinar El error relativo Tome en cuenta esto ¿A cuánto es el error absoluto? 0.07 Vamos a sacar ahora El error relativo ¿De acuerdo? Pero para ello necesito espacio Entonces Voy a eliminar todo Y voy a Ya sabemos que el error absoluto Es 0.07 Lo anoto acá ¿Ya? Lo vamos a anotar Para tomar en cuenta El error El error Absoluto Ya lo acabamos de determinar Es 0.07 Ya está chicos Ya está Ahora vamos a sacar El error Oscar 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 Mamani Sí profesor Sí Error Error Relativo Error Relativo 0,07 0,07 0,07 ¿Qué pasó? 0,07 7,07. Listo. ¿Dividido entre cuánto? Entre 1,2. Entre 1,2. Gracias. ¿Cuánto vale eso? Divide, por favor, chicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0,097. No sé. ¿Cero cuánto? Ah, por 100 también. No se multiplica por 100. Sí. ¿Cuánto sale eso, chicos? 5,83. 5.83%. Multiplica por 100, ¿no? Sí. 5.83. Ese sería el error relativo para este problema. Chicos, pregunta. ¿Este tema está sencillo, no? ¿O está difícil? Sí. ¿Sí qué? ¿Está difícil? No. Ah, ya. Está sencillo. Pregunta. A ver, chicos del B. ¿Se entendió? Chaguayo, Carlita, Cieza. Sí. Por ahí, Eddy. ¿Ya estamos? ¿Seguimos avanzando? Ya está, chicos. Chicos, otra cosa. Mírenme. Yo quiero terminar ya este tema. Nos quedan cuatro minutos, pero, por favor, les voy a pedir que vuelvan a entrar. Ahora, si se apaga, vuelven a entrar. Yo voy a volver a iniciar con el mismo link. ¿De acuerdo? Con el mismo link. ¿Me escucharon? Ya. Sí, sí, sí. Ya, listo. Sí. Vuelven a entrar y volvemos, seguimos, continuamos con la clase. Si se apaga, se va a apagar ya en tres minutos. Bien, esta es la resolución. Dime, dime. A las cuatro tenemos otra clase, sí. ¿A las cuatro? ¿Tienen otra clase? Sí. ¿Con quién tenemos? Sí, pero son las tres y media. Sí, todavía son 20 minutos más. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Listo. Sí. Vamos a continuar resolviendo. Acá nos dicen, evalúa las implicancias del saber. A ver. Ayúdame, por favor. Carlita, ayúdame a leer, por favor, hija. Carlita. ¿No está Carla? Sí, pero es que estaba silenciado. Ya. Es que con un cronómetro que indica décimas de segundo, medimos el tiempo que tarda en caer un borrador desde una mesa hasta el suelo y obtenemos 2,1 segundos. Con un reloj que indica segundos, medimos el tiempo que tarda una persona en bajar 4 pisos y el resultado que es 97 segundos. ¿Cuál de las dos medidas es más exacta? ¿Cuál crees que será la más exacta? ¿Uno que mide milésimas o el otro que mide solamente segundo? Yo creo que el de milésimas. Claro, pues cuanto más pequeño sea la división del instrumento, tiene mayor exactitud. Entonces acá tendríamos que responder, si te están preguntando, ¿cuál de las medidas es más exacta? La medida, ahí tienes que responder de la siguiente manera, ¿ya? La medida más exacta, la medida más, o vamos a usar esto mejor, a ver, otra herramienta vamos a usar acá, allá. Podemos poner acá y ponemos la medida más exacta. ¿Cuánto es? ¿2.cuánto? ¿Cuánto fue, chicos? 2.1 segundos. 2,1 segundos. 1 segundo. Se acabó. Entonces, así sería nuestra respuesta. La medida más exacta sería 2,1 segundos. Y le ponemos. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces, así sería tu respuesta, ¿no? Tú lo complementas eso, pues, ¿ya? Recuerda que la exactitud de un instrumento de medida depende de las divisiones que tiene. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Carlito recién te ha entrado ya acá a la clase. Pero bueno, ya. Chicos, a ver, Adrián, ayúdame, por favor, con este problema. Se va a cortar. Se va a cortar, por favor. Volvemos a entrar, volvemos a entrar, ¿ya? No se olviden. Ok, ok. Ve leyendo, Adrián, ve leyendo. Practica, Adrián. Ve leyendo. Que no sería conveniente, por ejemplo.